Pide presidente estatal del PAN que se investigue la relación de Enrique Alfaro con el narcotráfico y se esclarezca si es de este giro donde proviene el dinero de su campaña. Yo le pedimos, si tiene el valor, como lo dice, si es un candidato honesto, que acude a un polígrafo, que acude a un polígrafo y que conteste si está vinculado o no con la delincuencia organizada. Pidió también que se someta a un polígrafo para aclarar la supuesta extorsión al exalcalde Tatengo por parte de miembros del Movimiento Ciudadano. Y que responda también lo que ha quedado claro en los medios de comunicación, que estaba haciendo el hoy, el hoy presidente municipal interino y el hoy candidato alcalde Ismael del Toro extorsionando y presionando al expresidente municipal. Eso es lo importante, eso es lo que tiene que responder él. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!